¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Bedroom. Dos sílabas. Bedroom. Acentuación en la primera sílaba. Bedroom. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Bedroom. A continuación, un ejemplo en una oración. Su dormitorio tiene una vista hermosa. Her bedroom has a beautiful view. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Whether they are in the bedroom or in the boardroom. Whether they are in the bedroom or in the boardroom. Whether they are in the bedroom or in the boardroom. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Limpieza Housekeeping, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el ámbito de la limpieza. Aprende Inglés en Español Vocabulario Limpieza Housekeeping, donde encontrarás más de mil palabras de Aprende Inglés en Español. Aprende Inglés en Español Vocabulario Limpieza Housekeeping, donde encontrarás más de mil palabras de Aprende Inglés en Español, donde encontrarás más de mil palabras de Aprende Inglés en Español.